En este caso vamos a hacer el ejercicio número 1 de subredes. A continuación les mostraré el caso. Nos pide una red de 16 bits de 172.16.00. Implementar 4 subredes con 400 equipos. Estas son las fórmulas, los datos que tenemos, 4 subredes y los hosts por subredes son 400 equipos. La máscara inicial, bueno, a continuación la solución. La solución de la máscara la vamos a hacer de la siguiente manera. Con el host y agarramos la fórmula anteriormente presentada. Ahora, intercambiamos los datos y el resultado que nos sale ahí, como pueden ver en el host, la fórmula 9. Y contamos los 9 desde atrás hacia adelante y separamos los ceros. Y esa es la nueva máscara. A continuación ponemos la diferencia entre el resultado de la máscara y la anterior. La tabla con las direcciones de subredes, el rango de IPs, el broadcast y todo eso. A continuación pasamos a lo que es la configuración ya en un nivel de práctica. Como pueden ver ya tenemos configurados, ya tenemos puestos los dispositivos de conexión, de conectividad. Pasamos a lo que es la configuración, la configuración de las PCs. En este caso todas las redes le he puesto una tarjeta de red Ethernet, fase Ethernet. Pondremos cada una de sus distintas configuraciones. Pondremos el cable automático porque es prácticamente la única tarjeta de red que tienen. Y es fase Ethernet. Conectamos las computadoras hacia el switch, el switch hacia el router. Todo sucesivamente. Prendemos los puertos del router. Y a continuación pasamos a configurar lo que es las IPs de las máquinas. En este caso nos guiamos de la tabla anterior. 172.116.0.11 En este caso ponemos 11 porque el primer número se guarda para lo que es la puerta de enlace. Y los 10 primeros números se guarda para algunos servidores que podremos implementar en nuestra red. Por eso comenzamos del 11. Es lo más recomendable en estos casos. Ponemos el gateway por defecto. 172.16.0.1 Pasamos a la siguiente. De la misma manera configuramos guiándonos de la tabla. En este caso la sun red es 172.16.2.11 Y así sucesivamente con la otra máquina. En este caso hemos configurado esa máquina. Somos tenemos 400 equipos. Pero para que ustedes tengan una idea y no poder hacerlo tan tedioso. Lo hemos solamente configurado a una. Los diferentes IPs serían consecutivamente el 2, el 3, el 14. Y así poder hacer un tutorial un poco más entendible para ustedes. Bueno como podrán ver la máscara la cambiamos por la nueva que hemos obtenido mediante la fórmula y los diferentes pasos. Ahora vamos al router para direccionarle la puerta de enlace a cada interfaz. Y la máscara. Por supuesto tiene que ser la misma máscara que hemos configurado en los equipos. Bueno y por cada enlace, por cada conexión, le pondremos su dirección IP, medir su puerta de enlace y su máscara de sun red. Y prácticamente eso sería todo la configuración del router y las máquinas. Probamos de una máquina a otra máquina. Bueno en este caso siempre lo que tiene el paquete dice que es la primera por lo que están iniciando los paquetes y todo te va a fallar. Pero lo vuelves a intentar, como pueden ver, y es satisfactoriamente todo. Es exitoso. Puedes enviar paquetes de una u otra máquina, de la máquina al router y como está bien configurado, bien implementada la red, por supuesto que te va a dar un buen resultado. Bueno y eso sería todo amigos.